¡Jay Balvin! Dios me libre de caer en sus bocas. ¡Patricia Castañeda! Ya llegó con nosotros Mara. Una vez más, Mara, nos traes una entrevista muy interesante, precisamente con uno de los coaches de La Voz México. Efectivamente, con José Álvaro Osorio Balvin. De castellano. Abusada porque el 7 de mayo cumple 31 años. No tiene novia. No tiene hijos. Yo tampoco. Oye, Ros. Oye, pero yo vi que estaba con una modelo muy guapa, pero guapísima estadounidense. Bueno, la pueden seguir en Instagram. Pero es novia, pero no se ha casado. No es un novia. La verdad que es aquí a meter cosas que no. Perdón, perdón, pero es que lo vi. Nada más porque hizo con él un video. No sé qué hizo. Y aparte es un, de verdad es un tipo encantador. Sí. Y se abrió, es muy fácil hablar con él, muy fácil platicar con él. Así que esta semana van a tener toda la historia de J Balvin. Pero mientras tanto, hoy vengo a presentarles la primera parte. Así que adelante. Tú comenzaste en el 2004, se puede decir que hay un registro tuyo ya en la música. Pero empiezas haciendo rock y empiezas también haciendo rap. ¿Cómo es este camino para encontrar el lugar y tu lugar en la música, en este caso en el reggaetón, y siendo colombiano, no importa? Es que eso es otra cosa. Empecé con la guitarra porque querías tocar un instrumento musical. Y el único género que se tocaba y que iba con mi personalidad en ese momento era el rock. Entonces ahí armé una banda de rock y yo era como el guitarrista. No era vocalista, lo encantaba. Y después de eso, por cosas de la vida, terminé viviendo en la ciudad de Nueva York. Y allá me enamoré de todo el concepto de la cultura del hip-hop. Entonces realmente el rap, el graffiti, el break dance, el estilo de vestir, el marketing que tienen los raperos de Estados Unidos y cómo llevan su marca fuera de la música a poder llegar a la gente por los diferentes productos de mercado. Entonces me enamoré del rap y un momento u otro empecé a escuchar rap en español y al rap en español me llegó el reggaetón y era todavía muy underground. Y yo dije, wow, eso es lo que yo quiero. Pa, 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 la que yo cojo y no sé qué, qué, qué No recuerdo lo que sucedió O sea, porque estabas tratando de hacer canciones de rap en inglés, pero sentía que faltaba algo y obviamente faltaba algo, nuestras raíces, que es español. Entonces cuando yo llego al reggaetón, dije, wow, esto es lo que yo estoy buscando. Y fue Daddy Yankee, era Vicocí, Daddy Yankee. Vicocí, claro. Claro. Y después Yankee, cuando yo escuché Yankee, y dije, wow, sí se puede. Por ahí es que es. Y bueno, ahí vamos. Y bueno, has estado con Enrique Iglesias, tienes la canción de Extin Viveras, ya sabes lo que es ganar un Grammy. ¿Cómo es la diferencia de estar en la parte de ser desconocido, ahora que te vuelves un coach en La Voz México? ¿Cómo es, cómo es, va a ser esta identificación con los participantes desde tus inicios cuando no estabas figurando? Sí, mira, no, total. El reconocimiento, fama que llaman, la verdad, no ha sido de la noche a la mañana, sabes, ha sido un proceso constante, lento, digamos así, pero seguro. Entonces es posible obviamente que mucha gente diga, wow, yo voy a vivir en nuevo, pero igual llevo ya 12 años ahí, dándole, 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 hasta que se siente ya esa fuerza, pero yo todavía no siento que le he ganado a nadie. Siento que lo que falta son muchos sueños por lograr. Y estando al lado de estos coaches, yo me siento aún más pequeño, sabes, como que wow, estoy aquí con los artistas que me motivaron a decir, wow, qué bueno ser algún día artista, qué bueno ser cantante, que mientras crecía los veía ya ahí, en Grammys, ganando, charteando, en los videos. Entonces, actualmente estar acá en La Voz para mí es un sueño, ¿sabes? Porque yo miro palabras chicas, los tíos del norte, hasta que les digo a los tíos del norte. Los tíos del norte. Los tíos del norte. Veo a la gente a la izquierda y, ¿entiendes? Y está Gloria, y por Dios, nada más, y Alejandro Sanz, tremendo maestro. Entonces, es bonito porque me siento, siento que voy en el camino que es y me disfruto del proceso. Entonces, en la vida uno tiene que ser muy agradecido porque si miras para abajo, si miras para abajo, puede ser humillante, si miras para arriba, puede sentirte... Exactamente, puede ser, exacto, miras para abajo y te ves sentir horrible o miras para arriba y dices, estás descontento porque te falta mucho. Entonces, es mejor ser agradecido y disfrutar como el proceso. La verdad es que tuvimos una plática larga, muy larga, y además es un muchacho muy sincero, muy de familia. Con los pies en la tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Es de Medellín, Colombia. De Medellín. Y aparte son de sangre ligera, ¿no? De sangre liviana. Sí, y él en especial, para todo lo que ha hecho en tan poco tiempo, para los duetos o con los artistas que ha trabajado. Estábamos comentando ahora del video de Julián Álvarez, que más bien es Juan Gabriel, en el disco dúo de Juan Gabriel II, donde viene La Frontera y cantan Julián y Juan Gabriel y J Balvin está con ellos. Increíble. Está padre. Está padre. Es mi canción favorita del disco. Así que toda la semana se los dejo, chicas, lo cuidan, por favor. Muchas gracias. Tendremos a J Balvin y la siguiente semana otra sorpresa. Otra sorpresa que creo, ¿verdad? ¿Qué? Que precisamente Julián va a estar apoyando a este muchacho por acá. Ah, ¿sí? Creemos. Si se les ofrece algo, ya saben, aquí está su casa. Aquí tiene su casa. Aquí estamos vecinos. Aquí estás tú más bien. Somos las de junto. Exacto. Las de junto. Las de junto. Vamos a ver el bite de lo que va a pasar mañana. Yo prefiero el camino más complicado. No más complicado, porque decíste que me gustan los caminos complicados es mentira. Pero agradezco a la vida que me puso tantas... Mira, siento que me da felicidad ver ese pasado, ¿no? Fue difícil. Pero le agradezco a la vida porque gracias a eso pues es lo que soy hoy día. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares.